Y comenzamos la recorrida en Bulón para ver al San Isidro Club que venía de caer en la primera fecha ante Pueyrredón y en la segunda ante el Atlético del Rosario. No contaba con Alcácer pero sí con la vuelta de Santiago Méndez como medio scram y la reaparición en el centro de la cancha de Rodrigo Echart, distinto el panorama de Cuba. Sí, recuperado tras la derrota frente a Newman en el arranque con un éxito por 4 frente a Lomas, 27 a 23. Ya vemos acción en Bulón, la pelota que es tomada por De La Vega. El 7 que estaba en offside, dice el árbitro, es Lucas Piña. Y este penal para que Méndez abra la cuenta y ponga arriba al San Isidro Club. Scram 5 en favor del San Isidro Club, el que la introduce es Méndez y el pack del SIC que comienza a hacer su trabajo. En esta oportunidad utilizándolo como fuente de infracción y nueva chance para Méndez que no la desperdiciaba y dejaba el 6 a 0 en 20 minutos del primer tiempo. El 9 que vuelve a la titularidad en lugar de Lucas Alcácer. Esto como referencia del último duelo jugado frente a Atlético del Rosario. Rodrigo Char por Fernández Madero, el otro cambio que tenía El SIC. Ya está al ataque Cuba con la conducción de Viale, reemplazante de Joaquín Brugo. Buscando try Cuba con el pick and go de delantero, sin manos, dice el árbitro. Andrés Hutton, ventaja tiene Cuba. Se aleja de la situación de Rack. González, Viale que tira pase, recibe por allí Lucas Romat, usa el pie Romat. Y fijate esta acción, cachetados hacia adentro de Agustín Migliore. Pero muy cerquita del try que daba Cuba con esta jugada. Aquí vemos la repetición una vez más, el intento por llegar con los delanteros. Que de todas formas lo iban a conseguir, primero con este line y con el Moll. Parecía try, en la última repetición daba la sensación de que había llegado a apoyar. Cuba que ya mete Moll con el empuje de su forward, con Enrique Devoto. Llevando la pelota en el final de Seguilera, levanta la cabeza, Devoto. Viale que no la pide. La colaboración por parte de Uriarte. Hacia adelante el hooker. Pelota en el piso, salga, ataque, leador. Piña que se la da a De La Vega. Y es try de Tommy De La Vega, try de Cuba. Aprovechando el empuje de sus delanteros y el criterio de su tercera línea. Piña soltando pase y De La Vega. El potente octavo que tiene el Universitario de Buenos Aires. Para que antes de que culmine la primera etapa, llegue al try. La conversión de Juan Cruz González le iba a dar la victoria parcial a Cuba 7-6 ante la atenta mirada de Bautista Güemes. Que está de visita, ¿no? Sí, por supuesto. Recordemos que fue Italia. González que se quedó con la 10, que solía usar Güemes. Y que continuará su carrera en el Allem francés. Sí, señor. La tiene Lucas Romata en el piso. Viale que llega, distribuye el 9. Ya estamos viendo acción del complemento. El intento cortito por allí, por parte de Santiago Iramain. El 4 que debe salir. Estaba quedando en offside. Santiago Artese. González. El pase para Tomás Morani. Otra vez Viale. Zurdita. Y esa pelota que va a picar y sale de la cancha. No puede llegar. González. Jotón González que buscaba ese kick de su minuscrow. Y la vuelta atrás por la infracción de Artese. Intentó bajarla con el pie. Jotón se terminó yendo. No prosperaba la infracción. Y la oportunidad para el propio Apertura de Cuba. Que no fallaba. Y abría la cuenta en el complemento. Sacaba diferencia de 4. Cuba ganaba 10 a 6 a los 3 minutos. Pero el SIC va a disponer de esta posibilidad. Apuntalado con la potencia de sus delanteros. Que levantan y avanzan y prosperan en la cancha. Ganando de a centímetros. Hasta llegar casi a instancia de trae. Kesen es el que apunta ahora a la meta. Jotón González que banca muy bien. Artese que levanta. Se quiere imponer en el contacto. La presenta perfectamente. Méndez libera. Y esto va a ser trae de Francisco Fernández de Oliveira. Trae de la apertura del SIC. Logra el San Isidro Club vulnerar y pasar a ganar este partido. Viene por el 10 del SIC. Aprovechando el interno en este caso de Morani. Nada puede hacer Piña en el cierre. Y el trae entonces de Fernández de Oliveira. Para que en un momento importante en el juego. El SIC con la conversión de Méndez pasara al frente 13 a 10. Salía el sol en Bulón. Y disfrutaba de este presente. Al menos por ahora. Con alegría el SIC. Pero otra infracción. Y ya hay juego rápido de Benzepieres. Este es Viale. Va el 9. Libera pase para Romá. Tacle. Buena presión del SIC en su campo. Lo que se comprometía era Manuel Ibáñez. Pero vuelta atrás. Y mirá. Tarjeta amarilla para el San Isidro Club. La recibe Mariano Míguens. Vemos una vez más el intento de Iriarte. Méndez que pescaba. Reclamaba imperiosamente Benzepieres. Y Juan Cruz González. Otra vez con la infracción. Dejaba el partido en igualdad. Cuando disputábamos ya 16 minutos de la segunda etapa. En el complemento. Fue molestado a los 2 minutos. Ir a Main en Cuba. Después la amonestación que veíamos de Míguens. Y ahora el árbitro va a mostrar otra tarjeta amarilla. En este caso para Gatica. El primera línea. Que tiene que dejar la cancha. En 26 minutos del complemento. Scrawn para Cuba. Muy incómodo de SIC en esta formación. Avanzan los delanteros. De la Vega que se desprende. Se estira y extrae. De Tomás de la Vega. Segunda notación del octavo. Trae de Cuba. Floja la marca del SIC allí en la base de la formación. Fíjense como de la Vega se levanta. Ni el tercera línea. Que era Míguens. Mucho reclamo. Ni tampoco Fernández de Oliveira. Ni inclusive Méndez. Pudieron detener la levantada de la Vega. Que marcaba su segundo try. Y aquí se tuvo fe para llegar. Y para que con la conversión de González. El partido quedara 20 a 13. Todavía con 10 minutos por delante. Fíjate. Reclamaba una infracción Méndez. También Viale. Méndez pierde tiempo en ese reclamo. Y después llega tarde. A la marca de Tomás de la Vega. Que capitaliza esto muy bien. Penal. Juego rápido de Santiago Méndez. Badminton Scrawn. Tomado por Uriarte. Santiago que lo detenía. Levanta y avanza. Con esa pelota. Cristian Echar. Ya la está buscando Méndez. Piccinini que marca una infracción. Y esto va a ser lo último del partido. Ganó Cuba. Frente al SIC. 20 a 13. Todavía el San Isidro Club no festejó.